Hola a todos, como saben he estado ausente, por motivos personales, pero en el tiempo en que he estado en el Skype, he recibido tanto propuestas como críticas, de que si enseño como romper la seguridad debería también enseñar a como parcharlos. Tengo entendido que ya existen muchos parches y los soportes han hecho su mejor esfuerzo para todos los agujeros que se mostraron en este y el otro canal. Sin embargo he recibido una propuesta en el que me cederán estas herramientas para poder mostrar como se pudo o debió parchar los errores anteriores. Pero, al parecer las condiciones de recibir estas herramientas están sujetas a que algunas cosas no serán de código libre, sino que pertenecerán al que me patrocina con estas herramientas. Es decir que aunque yo mencione la idea, no podrá mostrarse sino que tendrán que pedirse el o a los soportes que mencionaré, una vez aceptada la propuesta. Entonces por ser las cosas de esta manera, antes de aceptar la propuesta invoco a ustedes, si creen que podría ser una buena idea o no ya que ustedes son los afectados al no poder acceder a material restringido salvo por las condiciones de un tercero. Si crees que esto es buena idea, te invito a darle al botón me gusta, y si crees que es mala idea, darle clic al botón no me gusta.